Muy buenos días, quienes formamos parte de la comunidad académica, administrativa, manual y cuerpo directivo de esta Facultad de Medicina, damos la bienvenida a todas las personas que participan y nos acompañan esta mañana en la tradicional conmemoración del Día del Médico y de manera especial agradecemos la presencia de las autoridades de Nuestra Alma Mater, la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Medicina, anfitriona del evento y como invitaros de honor a los médicos y médicas que hoy serán homenajeados. Por tratarse de un evento en modo virtual, les agradeceremos cumplidamente mantener en silencio sus micrófonos a fin de garantizar la máxima calidad posible de la transmisión. Para dar inicio al evento, saludamos con respeto y afecto a las personalidades que hoy nos acompañan presidiendo esta ceremonia. Maestra Celia Rosado Avilés, Secretaria General de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien tiene la representación personal de nuestro rector, el doctor José de Jesús Williams. Muchas gracias, maestra Rosado. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, Asociación Civil. Bienvenida, doctora González. Doctor Edgar García Santa María, secretario académico de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad. Bienvenido, doctor García. Muchas gracias. Y como anfitrión del evento, el doctor Carlos José Castro Sanzores, director de esta Facultad de Medicina, orgullosamente Wadi, quien a continuación nos dirigirá su mensaje alusivo a este día especial. Muy buenos días. Muchas gracias. Dice un lema que es dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más dichoso el que lo hace para curar. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes a esta ceremonia en conmemoración del Día del Médico, 23 de octubre del 2020. Saludo con afecto, como siempre, a la maestra Celia Rosado Avilés, secretaria general de nuestra universidad, en representación de nuestro rector, el doctor José de Jesús Williams, a la doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, al doctor Edgar García Santa María, secretario académico de nuestra facultad, a todas y todos los homenajeados de la generación 1964-1970. Gracias por haberse unido a esta reunión, al personal académico, administrativo y manual de nuestra facultad, familiares, amigos que nos acompañan esta mañana. Nadie hubiera imaginado al inicio de este año lo que nos tenía deparado el destino. Nadie podría haber imaginado que hoy estaríamos como lo estamos en nuestro hogar, en nuestro consultorio, en nuestra oficina, conmemorando esta noble profesión de una manera virtual. Pero aquí estamos. Hoy, cuando la salud es el bien más preciado, debemos de sentirnos dichosos, orgullosos y agradecidos con la vida de haber elegido esta profesión. Porque hoy, ante la pandemia ocasionada por el coronavirus, los médicos son los primeros que se encuentran en la línea de combate. Son los que dan la cara ante la crisis. Son los que dan más de sí, sacrificando el sueño, el descanso a la familia y a veces hasta la vida, para devolverle la salud a nuestros pacientes. Por eso hoy, además de conmemorar nuestro día, creo que debemos reconocer y honrar a todos aquellos que dedican con verdadera vocación de servicio, horas de cansancio y de sueño para devolverle la salud a quienes lo necesitan. A todos aquellos que están atendiendo, a lo mejor a familiares, amigos y a conocidos, sin importar la fatiga, el cansancio y el miedo. Porque también debemos reconocer que somos de carne y hueso como los demás y también sentimos temor. Vaya pues nuestro reconocimiento a todos aquellos médicos y personal de salud que hoy se encuentran brindando la mejor calidad de sus servicios en beneficio de nuestra sociedad. También reconocemos hoy a nuestros egresados, aquellos que hace más de 50 años caminaban por los pasillos de nuestra facultad, en aquel entonces nuestra escuela de medicina. Estoy seguro que el tiempo ha transcurrido, pero esa vocación de servicio, estoy seguro, sigue vigente, sigue dispuesta a servir. Felicidades médicos, felicidades colegas de la generación 64-70. Son ustedes el ejemplo de los profesionales que se forman en esta casa de estudios. Tradicionalmente, el Colegio de Médicos de Yucatán, en conjunto con esta facultad, hace un reconocimiento a alguno o algún profesional médico que se ha distinguido en la profesión por su calidad y su humanismo. Hoy, en unos momentos, la presidenta del Colegio de Médicos hará entrega de este reconocimiento a los homenajeados. Nosotros como facultad, desde hace dos años, hemos reconocido a algún egresado con el mérito académico. Sin embargo, este año la facultad no entregará este reconocimiento a alguno de sus exalumnos. Este año la facultad otorga este reconocimiento a todos y cada uno de los médicos que se encuentran luchando contra la pandemia, reconociendo así a quienes con verdadero espíritu de servicio, de solidaridad y de humanismo, se enfrentan día a día al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Mi más amplio reconocimiento a nuestros colegas. Es por ello que de manera virtual y simbólica, y posteriormente se la haré llegar en físico, hago entrega al Colegio de Médicos de Médicos de Yucatán a través de su presidenta, de la placa en reconocimiento que dice la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Medicina, otorga el presente reconocimiento al mérito a todos los médicos de Yucatán por su entrega, profesionalismo y espíritu de servicio ante la pandemia por el COVID-19. En su momento, doctora, me permitiré hacérsela llegar para que algún día podamos verla quizá en los muros de una nueva casa del médico, que ese debe ser también un objetivo que siempre debemos tener a la vista. Quiero concluir algo que siempre he dicho a lo largo de mi vida profesional y que he meditado en estos ya largos andares por este camino y que quisiera compartir con ustedes. Ser médico es un oficio apasionante, que no conoce tiempos, no conoce espacios, no conoce horas. Es una labor de entrega absoluta que no distingue ni excluye. Es una responsabilidad a la que nunca se renuncia, porque en ella descansa, ni más ni menos, que la vida de los seres humanos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctor Castro. A continuación, tendré el honor de mencionar a los y las colegas integrantes de la generación 64-70 de la carrera de médico cirujano de la denominada en aquellos años Universidad de Yucatán. Gracias, doctor. Doctor Antonio Gio Cocombo. Doctor Ramón Javier Navarro Ceballos. Doctor Luis Alonso Sabido González. Doctor Fidel Jesús Escamilla Escobedo. Doctor Efraín Conde Ontiveros, en paz descanse. Doctor Víctor Manuel Fernández Bojorquez. Doctor Matías Aguiar Sierra. Doctor Alberto de Jesús Centeno García. Doctor Francisco Javier Pasos Novello. Doctor Jesús Francisco Puerto Basulto. Doctor Laureano Cardeña Marín. Doctor José Salvador Ramírez Quijano. Doctor Nicolás Simón Urueta. Doctor Antonio Rafael Espinosa Canto. Mi esposa, señora Luceli Milán Ávila. Doctor Hernán Gabriel Ramírez Loría. Doctor Rafael Humberto Sacramento Sabido. Doctor Manuel Antonio Sierra Herrera. Doctor Ramón Cantolara. Doctor William José Sauri Gutiérrez. Doctora Rosa del Carmen Ortega Marín. Doctor Armando Manuel Bolio Osez. Doctor Carlos José Pérez Quintal. Doctor Fernando Elías Dajer Nahum, en paz descanse. Doctor Delio Rubén Ceballos Bojorquez. Doctora Elisa Alvarado Carrillo. Doctor Fernando José Bernés García. Doctor Jorge Peniche Bojorquez. Doctora Carmelina del Socorro Gómez Bates. Doctor Enrique Ortegón Ceballos. Doctor Manuel Jesús Ibarra Camino. Doctor José Alfredo Patrón Casares. Doctor Santiago de Jesús González Ambrosio. Doctora Flora Raquel Méndez Valencia. Y Doctor Augusto Burgos Batum. Para todos ellos, vaya nuestra felicitación y nuestro extraordinario recuerdo de la labor que hicieron con nosotros. Doctora Flora. Doctor González Ambrosio. Doctora Flora. Ahora, con el permiso de ustedes, las palabras del Doctor Manuel Sierra Herrera con la representación de los médicos y médicas de la generación 1964-1970. Doctora Flora. Se encuentra doctor Manuel Herrera, Manuel Sierra Herrera, ¿se encuentra conectado? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, bueno. Sí, ahora sí. Muy buenos días a todos. Para el Presidium, soy el doctor Manuel Antonio Sierra Herrera. Me dirijo con respeto y emoción a todos ustedes. Envío un gran saludo al honorable Presidium, conformado por autoridades de nuestra muy querida Facultad de Medicina, y a mis compañeros de generación 1964-1970, de médicos egresados en esta muy importante y noble profesión. Considero que cada uno de nosotros llevamos en el pensamiento las vivencias personales y compartidas durante estos años de preparación y aprendizaje que nos otorgaron el personal médico y maestros de nuestra facultad. Estoy seguro que todos iniciamos esta licenciatura con mucha ilusión e interés de aprender y muchas ganas de poder ayudar al prójimo con los conocimientos adquiridos y a lo largo de esta hermosa profesión. En el transcurso de nuestros años de estudio, teníamos mucho que aprender y estudiar para poder ponerlo en práctica. Pero eso no nos asustó porque en nuestra mente y corazón lo único que queríamos era poder llegar a ser profesionales en el curso. Casi ya terminado el aprendizaje, iniciamos nuestras prácticas en dos grandes hospitales, cuyos nombres son el Hospital General Agustín Orán, existente hasta la actualidad, y en aquel entonces, el Hospital 20 de noviembre, que actualmente es el Hospital General Regional Licenciado Benito Juárez del Instituto Mexicano de Seguridad Social, para poner en práctica los conocimientos adquiridos, siempre bajo la tutela de los médicos titulares de los diferentes servicios, los cuales nos brindaban el apoyo que aún requeríamos de sus conocimientos, criterios y experiencia en la práctica política. Posteriormente, fuimos designados a nuestro servicio social en diferentes unidades médicas localizadas en la Ciudad de Mérida y en las diversas poblaciones del interior del Estado. ¿Puede existir la pregunta por parte de nuestra comunidad que hemos elaborado, que estamos elaborando? ¿Qué hemos hecho ya como profesionales indeterminados? Y la respuesta sería, de todos, dar atenciones médicas a las personas que lo solicitan en instituciones públicas y privadas, teniendo muchas satisfacciones personales como médicos, viendo y buscando, de acuerdo a nuestros conocimientos, restablecer la salud del paciente o llegar a limitar el daño ya causado por una enfermedad, para que este paciente pueda reincorporarse a nuestras actividades según el suelo. Creo que se nos ha hecho corto este maravilloso tiempo de 50 años de haber regresado de nuestra estrella escuela facultad de medicina y haber puesto siempre en nuestras actividades como médicos, el bienestar de los pacientes. Quiero hacer, recalcar en este último comentario, no olvidar y agradecer a nuestros padres los diversos sacrificios que indiscutiblemente tuvieron que efectuar para cumplir juntos y llegar a nuestra meta de ser profesionales. 50 años de haber regresado de la facultad no se van a repetir para nosotros, únicamente, mas tal vez tengamos la oportunidad de hacer y tener un día de médico, un día de hoy, lindo, simbólicamente y virtualmente por todos los integrantes de la mesa del presidio y por todos mis compañeros. Les mando un abrazo efectivo, efectuoso a todos, deseándoles lo mejor. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Sierra. Muchas gracias por sus palabras. Como siguiente punto en el orden del día, la doctora María Elena González Álvarez, actual presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, Asociación Civil, nos dirigirá en primer término su mensaje, luego hará entrega del diploma que corresponde a los médicos que fueron postulados por los diferentes colegios al reconocimiento que dicha asociación otorga anualmente en el marco de esta ceremonia y como corolario de su intervención, hará entrega virtual también de la medalla Hermanos Laviada a los dos médicos que fueron finalmente seleccionados, el doctor Gregorio Cetina Sauri, integrante del Colegio de Pediatras de Yucatán, Asociación Civil, y el doctor Luis Emilio Grego Delgado, integrante del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Yucatán, Asociación Civil. Buenos días, sí se me escucha, antes que nada quiero decirles que estoy muy emocionada por estar en mi casa, porque así considero la Facultad de Medicina. Maestra Celia Rosado Avilés, secretaria general de la Universidad, buenos días. Doctor Edgar García Santamaría, secretario académico de la Facultad de Medicina, y doctor Carlos J. Castro Sanzores, director de la Facultad, compañeros y amigos. Hoy es un día especial para todos los que con gran ilusión abrazamos la carrera de medicina. Recorrimos un sendero con dedicación, largas horas de estudio, trabajo, esfuerzo, entusiasmo, disfrutando y admirando el conocimiento científico del cuerpo humano, su entorno social y su mente. Enamorados, sorprendidos y seguros, que es la carrera más hermosa. No importa el esfuerzo, damos todos por la salud del paciente y pensamos que culmina un glorioso día que nos graduamos. Y decimos con júbilo el juramento de Hipocrático, inspirado en las divinidades griegas que se queda grabada en el alma. Pero en realidad es solo el inicio de este amor tan grande a la medicina, que conlleva humanismo, solidaridad, vocación de servicio, que nos impulsa día a día a actualizarnos con los últimos de los avances científicos. Es un compromiso con nuestra sociedad para lograr el equilibrio biopsicosocial de los pacientes, como ha pregonado la Organización Mundial de la Salud en su concepto de salud y enfermedad. Pero en realidad es más un compromiso con nosotros mismos por el sacrificio que conlleva esta titánica tarea que se vuelve nuestra forma de vida todo en pro de nuestros pacientes yucatecos. Es un reto emular y seguir las guías de grandes maestros como los que hoy cumplen 50 años de carrera. De gran prestigio en el estado de Yucatán, la satisfacción del deber cumplido ha pegado a la Lex Artis. El Colegio de Médicos de Yucatán reconoce el esfuerzo, la dedicación de sus colegiados, profesionales de la medicina que dan todo hasta su propia vida. Nos duele la pérdida de grandes maestros, médicos de bata blanca, estetoscopio, mirada humanitaria, que recorren hospitales en cumplimientos de su deber. Y seguimos en pie de lucha, sin tregua, sin descanso. Hoy el Colegio de Médicos de Yucatán agradece a la Facultad de Medicina, felicita a los compañeros que hoy cumplen 50 años, que se dice fácil, pero ya decíamos que no es así. Y emularlos, ojalá que algún día pudiéramos ser como ellos. Y como cada año, reconoce la trayectoria de grandes maestros de la medicina y entrega dos galardones de la medalla al mérito, al médico, hermanos Eduardo y Francisco Laviada Arrigunaga. En este caso, los colegios mencionaron al doctor, pusieron como candidato y le damos un reconocimiento. El Colegio de Anestesiología de Yucatán AC y el Colegio de Médicos de Yucatán le da al doctor Manuel Jesús Blanco Pajón un merecido reconocimiento. El Colegio de Audiología y Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán AC y el Colegio de Médicos de Yucatán AC a la doctora María Dolores Patrón Cazares. El Colegio de Otorrino Laringología, Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Yucatán AC al doctor José Antonio de Jesús Ceballos Rivas. La Sociedad Yucateca de Climateria, Menopausia y Osteoporosis AC a la doctora María del Carmen Jiménez Pérez. El Colegio de Cirugía Pediátrica de Yucatán AC al doctor Giovanni Acevedo Lozano. El Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán AC a la doctora Irma Gabriela Bastarrachea Sosa. El Colegio de Médicos Generales de Yucatán AC a la doctora Sara Isabel Peraza Canul. Y el honorable premio, la medalla al mérito médico, hermanos Eduardo y Francisco Laveada Arrigunaga, se lo lleva esta vez. Dos médicos con gran talento, no solamente en la medicina, sino que ya me enteré que también en la música, en el arte, como el arte que es la medicina, ¿verdad? Del Colegio de Pediatras del Yucatán AC, el doctor Antonio Cetina Sauri. Muchas felicidades, doctor. Del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Yucatán AC, el doctor Luis Emilio Gregor Delgado. Felicidades, doctor. Quisiera dar un aplauso y reconocer a todos esos médicos. Y como les mencioné, me encantaría algún día llegar a esos 50 años. Es el sueño ideal. Sí, es cierto. Estamos en una etapa de pandemia, pero nosotros no nos rendimos. Como mencioné, el Colegio de Médicos seguirá defendiendo los derechos de los colegiados. Y a todos ustedes, porque todos nosotros somos médicos, ¿verdad? Muchas felicidades en su día. Muchas gracias. Gracias, doctor Castro. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, profesores, alumnos, invitados especiales de nuestra siempre querida comunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Saludo con respeto y con afecto a las autoridades que nos acompañan, doctor Carlos Castro Sanzores, director de nuestra Facultad, doctor Edgar García, secretario académico, doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos, así como a los egresados de la generación 1964-1970. Qué gusto escucharles. Qué maravillosa foto nos han regalado hoy, acompañada de las palabras del doctor Manuel Antonio Sierra Herrera. Asimismo, saludamos a los doctores Galardonados, Gregorio Cetina Sauri y Luis Emilio Gregor Delgado. Es para mí, de verdad, un gran honor estar con ustedes el día de hoy en representación del doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad, para hacerles llegar un saludo en esta importante celebración en la que reconocemos a los seres humanos, hombres y mujeres que decidieron abrazar una de las profesiones más exigentes, demandantes y necesarias en nuestra sociedad. Podemos estar muy orgullosos de que Yucatán tiene una larga tradición de médicos y médicas excepcionales que han impulsado los diferentes campos disciplinarios y han dejado un legado de profesionalismo, ética y humanismo. Nuestra misma universidad registra en su primer rector a un médico de múltiples y grandes talentos. Sin embargo, el papel de ustedes destaca en las grandes crisis humanas. Y es eso, su trabajo ahí, al lado de los seres humanos, lo que les ha ganado el aprecio y el respeto de la sociedad. Sin duda alguna, las condiciones y el entorno actual han puesto a prueba muchas de las cosas que se daban sentadas en la disciplina y han impulsado una revisión cuidadosa de las condiciones y los contenidos de las diferentes etapas formativas de los médicos. Son cuestiones que se tienen que atender sin demora. Los retos del sector salud en nuestro país son enormes. ¿Quién mejor que ustedes para saberlo? Y esta pandemia los ha expuesto con gran crudeza ante la sociedad. En este entorno complejo, el personal de salud está librando una batalla intensa. México, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil reportan un número muy considerable de muertes y contagios entre su personal de salud. Es importante decirlo, enunciarlo, reconocerlo, valorarlo y decir con toda claridad que sin ustedes, los médicos, las médicas, no se hubiera podido hacer frente a este enorme reto global. Por ello, tomemos este día para agradecerles infinitamente a todos ustedes, médicos y médicas, y en especial a los egresados de nuestra universidad por su incansable labor, pues además de su trabajo en las clínicas, hospitales y consultorios, de pronto, se han convertido por necesidad en enlace y traductores para una sociedad ávida de noticias, necesitada de recomendaciones claras, efectivas y sin amarillismos. Ahí aparecieron nuestros médicos como activos promotores de la salud, utilizando canales y tecnologías no imaginadas diez meses antes. Ahí están como incansables gestores con los diferentes órganos de gobierno. Aparecen en los entornos escolares y laborales como necesarios facilitadores. Aquí están como docentes poniendo su experiencia, su trabajo al servicio de las nuevas generaciones. Gracias por su consideración diaria, cotidiana al dolor humano. Gracias por ser baluartes de la vida y la esperanza de la humanidad. Nuestro reconocimiento y cariño hacia todos ustedes. Muchas gracias, médicos, médicas. Muchas felicidades en su día. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos ustedes. La comunidad académica, administrativa, manual y el grupo directivo de la Facultad de Medicina se une a las personalidades que nos honraron con su compañía en el presidium de manera virtual para felicitar una vez más a toda la comunidad médica del Estado y del país por esta conmemoración del Día del Día del Médico en el año 2020. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Muchas felicidades. Muchas gracias.